El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, va a asistir al Congreso para responder a las acusaciones que formuló la ex-Seremi de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, de supuestas presiones para aprobar proyectos de inversión. La ahora ex-funcionaria aseguró que el motivo oficial de su despido, desatender una denuncia de abuso sexual de una niña en un recinto público, es una excusa, y anunció que sumará a la ministra vocera, Camila Vallejo, a la querella que está preparando por injurias en su contra. Gonzalo Hulguín con detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola Katy y Nibaldo, muy buenos días. El ministro de Desarrollo Social dijo estar plenamente disponible para responder ante el Congreso Nacional y cualquier otra instancia, todas las incógnitas que sigue dejando la salida de la hora ex-Seremi de la cartera en la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo. Giorgio Jackson se reunió con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, para discutir el proceso de invalidación de las licitaciones del Servicio Mejor Niñez, del que su directora, Gabriela Muñoz, dio garantías de que no afectará las prestaciones de salud a niños en situación vulnerable. El secretario de Estado negó ante los medios que se le dijera a Patricia Hidalgo cómo votar proyectos de desarrollo en el Comité de Evaluación y fue enfático en aclarar que sólo se le pidió hacer su trabajo en base a recomendaciones técnicas. Giorgio Jackson dijo que las interpelaciones, acusaciones y acciones judiciales en su contra va a estar disponible en todas ellas para responder todas sus preguntas. Siempre voy a estar disponible para colaborar con el Congreso si es que llegasen a tener distintas preguntas, contestar donde sea las preguntas referidas a este caso. Yo estoy con mucha tranquilidad. Si es que algún funcionario o funcionaria particularmente quienes son de exclusiva confianza no actúan de manera proactiva cuando hay denuncias de este calibre, es natural que vayan perdiendo la confianza y por lo tanto que no puedan seguir ejerciendo el cargo. Sólo minutos después, la propia Patricia Hidalgo fue entrevistada en la radio y dijo que el caso de una presunta violación contra una niña de 11 años en un albergue del Estado es sólo una excusa insistiendo en que fue presionada para apoyar proyectos urbanos contra su voluntad. Sobre ese caso especuló que hubo lentitud en el ministerio para reaccionar ante esta denuncia, contando que según ella sabe, tanto el agresor sexual como la menor de edad escaparon, entre comillas, de este albergue y dijo imaginar que la estaban usando para buscar un culpable en este caso. Hidalgo relató casi palabra por palabra como ella recuerda al momento que Jackson le confirmó su destitución, recordando que no parecía tener claro el caso de la violación. Además, dijo que sumara a la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en la querella que presentará por injurias. Y él mira al fiscal y le dice, es algo así como una violación parece que se está investigando y yo le digo, a ver, pero eso no es algo menor, no, es que al parecer esa denuncia ocurrió en tu albergue y no le dice, no, no, ministro, le dije, usted no está bien informado. Eso jamás ha ocurrido en ninguno de mis albergues, que yo no haya enterado. Conversaba con mi abogado hoy día que lo vamos a enviar a la ministra Camila Vallejo que también tuvo palabras bastante descalificadoras hacia mi persona. Ante esta disparidad entre las dos versiones de lo ocurrido, Renovación Nacional insiste en que el mejor camino es que la justicia decida y es por eso que ingresarán esta demanda de tipo criminal por tráfico de influencias. El deputado Miguel Mellado, uno de los denunciantes, fue más allá y dijo que la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo miente y que lo que debió ocurrir realmente con Hidalgo es que pasara por un sumario administrativo sin ser destituida. Por eso hemos puesto esta denuncia, para que investigue quiénes son los involucrados en estas presiones y tráfico de influencia del gobierno. La ministra está faltando la verdad, porque la verdad, al menos, esta ex-Seremi debió haber tenido un sumario interno y no la baja inmediata para ocultar algo que este gobierno no quiere que se sepa. Más en lo político, el PPD, partido que integra a Patricia Hidalgo, emitió un comunicado en el que reconoce la trayectoria de la ex-concejala de Ñuñoa, pero apuntan que su comportamiento no se condice con el actuar de los militantes PPD cuando están en un cargo público, sobre todo al dejar de ejercer este cargo. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio de la Torre, dijo que Hidalgo está sola y deslizó que podría salir del PPD, criticando la manera en que ha revelado conversaciones y defendiendo las atribuciones de Jackson de destituirla. Tras su derecho de presentar querellas, me parece que está muy sola en esto. La vieron por ahí en una junta de firmas por el Partido Demócrata. No sé si ella sigue o redució a la vigilancia del PPD, pero me parece muy poco ética la manera como ella ha salido. Este es un cargo de confianza y cuando se pierde la confianza, ese cargo perfectamente se puede remover. Y el ministro Jackson tiene todo nuestro respaldo. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y diputados, Marlén Pérez, confirmó que el miércoles 14 asistirá a la comisión la ex-Heremi Patricia Hidalgo y acto seguido, en una sesión extraordinaria, el jueves 15 de diciembre será el turno del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y en particular de la subsecretaria de Servicios Sociales de ese ministerio, Francisca Perales. Katy, mi val. Gonzalo, aquí conversamos con Katy que en toda esta, no sé si la palabra es debate, pero ya, ya, político, hay un caso que es muy complejo que es la acusación de una menor de edad vulnerable y vulnerada a través de una violación, y como que eso ha quedado como fuera del foco de esta discusión, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido quizás una de las razones principales por las cuales se activa este conflicto, ¿no? Por lo menos, si uno mira lo que ha dicho a la radio y también a otros medios de comunicación, Patricia Hidalgo es la principal razón que ella atribuye por la cual decidió hablar con los medios, en particular con la Unión de Investigación y también con una serie de otros medios de comunicación porque considera que efectivamente se cruzó una línea al utilizar ese elemento como excusa, y ayer en la radio fue desagregando exactamente por qué esta versión no encaja, insistiendo en que ella no contaba con antecedentes directos, que, ojo, el ministro Jackson parecía tampoco contar con antecedentes directos, que procedimentalmente no concurría lo que ocurrió en torno a que ella había sido destituida por pérdida de confianza por ese elemento, y después tenemos claro estas otras declaraciones de parlamentarios del Congreso Nacional. La posición de Miguel Mellado es la más nítida en esto en cuanto a decirlo exactamente, pero no es el único parlamentario de oposición que lo piensa en la manera en que se hicieron las cosas, en específico en este caso de una presunta violación contra una niña de 11 años, lo que debió haber procedido fue otro camino que no fue exactamente el que ocurrió, alimentando más la sensación de que efectivamente esto estaría en la línea de la tesis de Hidalgo, de que esta historia en particular, grave como es y no concluida como está, es solamente una excusa. Bueno, efectivamente, ya lo habíamos dicho esta semana, ese asunto es demasiado complicado como para dejarlo de lado versus la discusión política o lo que se tenga que decir. Nosotros estamos encargados de revisar esa situación y les vamos a estar contando antecedentes de lo que sucede porque es muy, muy relevante. Aparte de eso, está el que se menciona este caso, que es terrible, a mí por eso me conmociona y me preocupa personalmente porque es algo que me parece muy terrible, una persona, una niña, vulnerada en sus derechos, que vive en la calle, que asista a este lugar en donde supuestamente se le va a dar protección, que es violada en ese lugar, o sea, mejor se queda en la calle, pues de qué estamos hablando de esa protección. Pero bueno, más allá de eso está el asunto político, está este caso en particular, pero también se ha mencionado que la ex-Seremi había perdido la confianza de quienes estaban por sobre ella en el ministerio, porque también hacía, había otras situaciones, está el que ella dice que la obligaron a votar a favor de una construcción de un centro comercial, está el que a ella le habían dicho que no asistiera a una actividad en representación del gobierno en Colombia y que ella llegó igual, entonces hay varias cosas que efectivamente pueden costar la confianza de quienes están detrás de ella, son cargos de confianza, de eso se trata cuando se habla de cargos de confianza, personas que van a hacer lo que les dicen que hagan quienes están por sobre, y uno puede entender que las saquen por ese motivo, pero todo lo demás que se ha esgrimido como causa, llama mucho la atención, porque se alude finalmente a esas situaciones, y lo que si había que sacarla, había que sacarla. Y lo otro que me gustaría preguntarte Gonzalo, porque ya, este es un tema que genera este incidente, estas declaraciones cruzadas, a partir de esta tu percepción, es que hoy día el clima en el Congreso está más tenso que hace un tiempo atrás, pensando, digamos, en las posibilidades de acuerdos para materias, digamos, que vienen luego, incluido, no sé, la elección del fiscal nacional, o sea, tú sientes que hoy día hay más o menos ánimo para que oposición y gobierno encuentren acuerdos que hace alguna semana atrás. La verdad, la sensación que uno tiene, sobre todo hablando en las últimas 48 horas con muchos parlamentarios de oficialismo, con otros de oposición, conversaciones de WhatsApp, hemos estado hablando con ellos en esta semana distrital sobre cómo están percibiendo esto que está pasando, es que es muy cíclico e increíblemente inestable el ánimo en el Congreso Nacional en torno a cómo funciona, cómo opera el Ejecutivo. Por dos o tres días de cierta semana se considera que se ha hecho un buen trabajo porque cierto ministro lo hizo bien, en la ley de presupuesto Mario Marcel es un ejemplo, eso dura dos días e inmediatamente hay una acción de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que activa las alarmas en la oposición, después nuevamente se genera una posición de confianza con la ministra Jara, producto de las conversaciones en 40 horas sobre la reforma previsional, para luego retroceder rápidamente 48 horas después por algo que haya hecho, dicho o no hecho el ministro Giorgio Jackson, y así nos vamos, Nivaldo. Entonces, la verdad, en esta ocasión hay una situación que también hay que decirlo, y los auditores también deben saber esto, en el Congreso a Jackson se le mira como un ministro gestor en dos ministerios, recordemos que antes estaba en Sexpress, ahora está en desarrollo social y se le evalúa como en un cúmulo, ¿no? No se está de alguna manera analizando en un vacío su gestión de tres meses en un ministerio que es más técnico que el Sexpress, sino que se mira todo su trabajo y también es cierto que, y esto no es ningún secreto, no tiene las mejores relaciones en el Congreso Nacional, no estoy diciendo que se lleva mal con todo el mundo, pero varios no le tienen mucha simpatía y eso alimenta más todavía que sea este ministro en particular y que tenga un efecto en las conversaciones que vengan. Pero la verdad, yo creo que, ante la pregunta, Aníbaldo, lo más importante que hay que entender es que al gobierno no se le da respiro. Bien o mal eso, eso es harina de otro costal, pero poco le duran los momentos en el Congreso en donde hay una sensación de que las cosas se están haciendo bien cuando aparecen de nuevo temas como este, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Que tengas buen día. Buen día. Gracias, Gonzalo.